Y esto va para la familia Cruz hasta Guadalupe Nogales Y esto va para la familia Cruz hasta Guadalupe Nogales Y esto va para la familia Cruz hasta Guadalupe Nogales Y esto va para la familia Cruz hasta Guadalupe Nogales Y esto va para la familia Cruz hasta Guadalupe Nogales Y esto va para la familia Cruz hasta Guadalupe Nogales Y esto va para la familia Cruz hasta Guadalupe Nogales Y esto va para la familia Cruz hasta Guadalupe Nogales Y esto va para la familia Cruz hasta Guadalupe Nogales Y esto va para la familia Cruz hasta Guadalupe Nogales